¡Suscríbete al canal! Está alargando el piloto de La Plata, Antonio Barrasso, que aquí lo tenemos en la pantalla de Automovilismo Zonal. Tercera fila para Luciano Fortunato. En pantalla, aquí lo tenemos con algún ruedazo en la puerta izquierda, mientras que por fuera lo hace Gustavo Dima con este auto que atiende el equipo de Alberto Chouri. Nos vamos a la cuarta de la fila, hacia el piloto de Lanús, debutando en la categoría Javier Rodríguez, con un gran arranque dentro del estándar mejorado, mientras que al lado, por fuera, en la cuarta de la fila larga, Diego Codas, con este auto que en Lanús atiende Fernando Lobo. Vamos a la quinta y larga Gianfranco Bianchini por dentro, con este Fiat Uno, uno de los mejores, uno de los más lindos presentados. A eso me refería. Mientras que por fuera está alargando Javier Cuatrochi, en esa quinta fila de partida de los Fiat Uno estándar mejorado. En la sexta lo tenemos Alejandro García en pantalla, el piloto de Avellaneda, con este auto que atiende el pitilovicio en Lanús, y Rodrigo Fernández que lo hace por fuera en la sexta de las filas del estándar mejorado, cuando la vuelta previa ya comienza a terminarse. Van arribando todos a la grilla de partida. Dijimos entonces con Rodrigo Fernández largando desde la decimosegunda colocación. En la séptima fila Alejandro Losigio y Carlos Serpero en la octava, Pablo Ríos y Gustavo García en la novena, Carlos Conci y Carlos Geronci en la décima fila. Claudio Pérez y Guido Trevoteic se viene la primera del año para el estándar mejorado en el Oscar Alfredo Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Se van ubicando prácticamente todos en sus correspondientes cajones de partida. Ya está todo prácticamente listo. Aguardamos por la bandera verde. En el fondo del lote va a comenzar a mostrarse la indicación por los auxiliares de pista. Ahí está la verde que en cualquier momento se muestra. Y se va a venir la primera del año. Bandera verde en el fondo del lote. El semáforo rojo le da paso al verde. Largaron. Largaron la primera del año. Largaron la primera del 2005. Y Gabriel Rodríguez que movió muy bien desde la pole. Aferrado a la cuerda lo buscaba Diego Juchero. Llegan a la uno todos. Comienza a formarse la fila india. Y adelante. Adelante Gabriel Rodríguez. Ahí se tocan con cuatro. Chile pegan. Un golpecito de atrás a justamente Gianfranco Bianchini. Creo que fue Alejandro García quien lo tocaba. Pero sin intención obviamente. En una apretada. Ingreso a lo que es la curva uno del circuito ocho de Buenos Aires. Con el extenso pelotón de los Fiat Uno estándar mejorado. Un excelente inicio del estándar mejorado en esta primera fecha de la temporada. Más de 30 autos presentes en el Autódromo de Buenos Aires. El Curvón Reutemán para los punteros. Domina la carrera. Gabriel Rodríguez lo sigue muy de cerca. Diego Juchero. Hay trompo en el Reutemán de Gianfranco Bianchini. Mientras que los punteros ya se cortan en la punta. Los dos de adelante que comienzan a hacer diferencias sobre el resto. Ya se escaparon. Hicieron una impresionante luz sobre el tercero. El Curvón Ascari para los dos de la punta. Soldado a los escapes. Diego Juchero que lo busca por todos lados. A Gabriel Rodríguez. Campaneando desde el tercer lugar. Mauricio Gómez escoltado ahí. En lo que es el cuarto lugar. Antonio Barrasol Platense. Que se abre y va por afuera. Y lo va a intentar. Pero la cuerda es para Mauricio Gómez. Ahí va también Javier Rodríguez intentando avanzar. Y Carlos Sorpero que hizo una buena largada. Y ya avanza en la carrera Diego. Todos los protagonistas entonces que están cumpliendo el primer giro del estándar mejorado. A 20 vueltas está pactada esta final. Esta primera de la temporada. Cuando el auto de seguridad ingresa a la pista. Carrera neutralizada del estándar mejorado. Efectivamente para retirar alguno de los vehículos que ha quedado mal ubicado a lo largo del circuito 8 de Buenos Aires. En cuanto a lo que tiene que ver con el auto de seguridad. Lo veíamos pasando por la zona del Curbón Reutemann. Todo listo prácticamente ahora sí. Para que se venga la bandera verde para los Fiat 1 estándar mejorado. Aquí en el Oscar Alfredo Galvez de la ciudad de Buenos Aires Diego. Se viene entonces ya en cualquier momento la habilitación de la pista. Allí lo vemos transitar al auto de seguridad con las luces apagadas. Van a estar entrando ya en los boxes. La pista está habilitada y se pone en marcha. Esta gran final del estándar mejorado. En el circuito número 8 del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. El estándar mejorado que abre la temporada 2005. Nuevamente la verde ahora sí. Otra vez acelerador a pleno para la gran final del estándar mejorado. Aferrado a la cuerda el puntero. Gabriel Rodríguez y Diego Jullero que se abre y que lo va a intentar. Y Antonio Barrazo que quiere ser tercero. Pero Mauricio Gómez se defiende. Luciano Fortunato también en un apretado pelotón. Luchando por la quinta posición en la carrera. Y todos que van transitando. Después del auto de seguridad. Otra vez con acelerador a pleno el circuito 8. Y Gabriel Rodríguez que gana en Buenos Aires. Gabriel Rodríguez que domina por ahora la final. Diego Jullero le mete mucha presión. Lo viene siguiendo muy de cerca. El tobogán previo al Reutemann para los punteros. También para Mauricio Gómez y para el platense Antonio Barrazo. Que lucha aparte por el tercer escalón del podio. Vienen dando franca batalla en la carrera. La recta del lago para los de la punta. Ahí está Gabriel Rodríguez intentando escaparse de Diego Jullero. Lo logra hacer. Le hace una pequeña luz. El Curvón Ascari para el puntero. El Curvón Ascari también. Para el escolta Diego Jullero. Y apretados vienen Mauricio Gómez y Antonio Barrazo. En la batalla por la tercera posición. Diego Jullero que está en la segunda ubicación. Lo está haciendo con el auto que utilizó durante todo el año 2004. Rodrigo Guizani siempre dentro de los Fiat 1 estándar mejorado. Ahora nuevamente comienza la persecución. Diego Jullero va en búsqueda entonces de la punta del estándar. Cuando ya los punteros pasan por la recta principal y marcan la segunda vuelta. Cuando lo vimos en la recta que viene de Ascari para la horquilla. El platense Antonio Barrazo dio cuenta de Mauricio Gómez. Y ya se escapó. Y mira como viene Antonio Barrazo. Viene con todo el platense. Que en el día sábado mostrara un rendimiento impresionante en su auto. Quiere la victoria al platense. Me parece que tiene un gran potencial. Lo superó a Mauricio Gómez. Y ya le descontó a los punteros. Y el platense que se quiere sumar a la lucha. El platense que quiere pelear mano a mano con los dos de adelante. Por la victoria en la carrera. Cuando Diego Jullero tocó un charquito en la zona de la confitería. Fue para el pasto y ahora perdió contacto con Gabriel Rodríguez. Destacamos ahora el trabajo que viene haciendo Javier Rodríguez. El hombre de Lanús. Que está haciendo su debut en el estándar mejorado este fin de semana. En la quinta ubicación avanzando y avanzando. Va vuelta tras vuelta cada vez más rápido. Y se va acercando como decíamos a la punta rápidamente el hombre de Lanús. Cuando lo vimos en la pantalla de automovilismo zonal. En el fondo de la imagen. En el tobogán previo al Curvón Reutemann. El platense Antonio Barrazo venía de costado. Perdió dos lugares. Lo superó Mauricio Gómez. Lo superó Javier Rodríguez. Impresionante también. Muy buena carrera la que hasta aquí viene haciendo Javier Rodríguez. Debutando en la categoría el piloto de Lanús. Y Barrazo que va por afuera. Y Javier se aferra a la cuerda. En el cuarto lugar. A ver Barrazo por afuera. Por ahora Javier Rodríguez. Aguantan la cuarta colocación. El tercero es Mauricio Gómez. Se abren en abanico los autos en el ingreso a la recta principal del Autódromo de Buenos Aires. Ahí está. A ver, a ver qué puede pasar en la uno. Vienen apretados Barrazo. Rodríguez y Mauricio Gómez. La lucha es por el tercer escalón del podio. También atrás hay un pelotón muy, pero muy interesante. Vamos a ver qué pasa con la definición del tercer lugar. Barrazo se mete cuarto. Y ahora lo va a intentar cambiar el radio de giro. Lo va a meter por adentro. A ver si puede con Mauricio Gómez. Lo va intentando Antonio Barrazo. Ahí van a llegar a la par a la zona de la confitería. La cuerda y adelante llega Mauricio Gómez. Que aguanta en la tercera colocación. Y Javier que se recupera. Javier Rodríguez que vuelve a ser el cuarto de la carrera. Y Gabriel Rodríguez que sigue mandándonos el estándar mejorado en el Autódromo. Segundo viene Diego Fullero. Los dos algo separados ya de lo que es el segundo pelotón. Mucha lucha en el Autódromo. Realmente estamos viendo una competencia espectacular en el Autódromo Capitalino. La de esta primera fecha de la temporada 2005. Y se suma Luciano Fortunato. Me parece a la lucha directa por el tercer escalón del podio. Cuando ahí lo tenemos al cortado puntero. Al escapado líder Gabriel Rodríguez. Ingresando al Curvón Ascari. Hacia la derecha y a fondo. Se escapa y se escapa de Diego Gullero. Los dos se han cortado en forma impresionante del pelotón que lucha directamente por la tercera colocación en la carrera. Cuando lamentablemente lo veíamos detenido al costado del camino a Gustavo Dima y los punteros en la horquilla. Y ya se viene con todo. Se vino con todo Diego Gullero. A ver, sale en la horquilla. Recta principal para los de la punta. Se volvió a soldar a los escapes del puntero. Aprieta y aprieta Diego Gullero ahora en función de la punta. Aguanta como puede Gabriel Rodríguez cuando la lucha por el tercer escalón del podio. También tiene contacto con la recta principal Mauricio Gómez y el resto. A ver, Diego Gullero que se va de la pista casi intentando ganar la cuerda. Aferrado por adentro el puntero Gabriel Rodríguez. Y por afuera lo intentó Diego Gullero. Va a cambiar el radio de giro. No señor, no lo pudo conseguir todavía. Gabriel Rodríguez que aguanta en la punta como puede. Gullero viene con mucho más ritmo. A ver, va a intentar en la confitería. Le cambia el radio. Va para afuera ahora Diego Gullero. Pero ahí no hay lugar para intentarlo. No hay lugar para intentarlo salvo ganando la cuerda. Van para el tobogán antes del Reutemann. Gana Gabriel Rodríguez. Se aguanta como puede a un Diego Gullero que viene con un gran rendimiento en su auto. El tobogán entonces para los dos de adelante que se siguen escapando del resto. De Mauricio Gómez, de Barrazo y el resto que pelea por el tercer escalón. Palón del podio, los de la punta ya están en la recta del lago Diego. En otro mundo realmente los punteros. Allí lo vemos a Gabriel Rodríguez. En definitiva habrá que esperar qué sucede en esta competencia. Si en esta pelea que estamos viendo en pantalla entre los punteros. Se vienen para adelante la pelea por la segunda pelotón. Que allí lo vemos transitando ya la zona de Azcari cuando los punteros van rumbo a la horquilla. Efectivamente por adentro Gabriel Rodríguez intentaba por afuera a Diego Gullero. Pero por afuera la horquilla es complicado. Hay que decir que lamentablemente desapareció de la lucha por el tercer escalón del podio. El Platense Antonio Barrazo. Míralo a Diego Codas luchando en la carrera con Javier Cuatrochi. Que va también intentando sumarse a esta batalla. Este segundo pelotón que encabeza Mauricio Gómez. Javier Rodríguez y Carlos Sorpero que ya se vino con todo. Y mira los punteros a la par en la 1. A ver en la lucha por la punta. En la cuerda Gabriel Rodríguez. Por afuera Jullero. Le cambia el radio, le cambia el radio. Le cambia el radio Jullero. Y mira como vienen los muchachos en la lucha por el tercer escalón del podio. Chapa, chapa. Mauricio Gómez con Javier Rodríguez y con Carlito Sorpero. Javier Rodríguez el de la luz que viene con todo. Que quiere subirse al podio en su debut. Dentro del estándar mejorado hay lucha en todos lados. No tenemos realmente 25 millones de cámaras para poder estar mostrándole todo. La pantalla es una sola. Hoy con un gran despliegue de producción realmente del equipo de automovilismo zonal. Siguiendo todo lo que es el circuito 8 de Buenos Aires. Seis cámaras con toda la imagen. Con todo lo que está brindando el estándar mejorado. La recta del lago para los de la punta. Y decía, bueno es muy difícil tener todo. Porque pasa absolutamente de todo y en todos lados. Lo veníamos viendo. A la par los punteros venían. Y atrás la lucha por el tercer escalón del podio. Que ahora es para el de la luz. Es para Javier Rodríguez, Diego. Comienza nuevamente a escaparse Gabriel Rodríguez de la punta. Diego Gullero. Que de todas formas quiere lograr esta primera ubicación dentro del estándar mejorado. Pero como decíamos, logró escaparse en la recta del lago. Y mucha diferencia. Le ha hecho más de un segundo en la recta del lago. Pero ahora, ya cuando salieron de la zona de la horquilla. Una vez más, comenzaron a achicarse las diferencias. Auto de seguridad. Y el auto de seguridad que nuevamente neutraliza la carrera del estándar mejorado. A la cual todavía le queda realmente mucho por ver. Hay muchísimo por disfrutar en el Autódromo de Buenos Aires. Para esta primera del año. Esta apertura muy emotiva. Hasta aquí. Con Gabriel Rodríguez y con Diego Gullero. Peleando rueda, rueda, mano a mano. Cuando el que se ha quedado en la zona cercana a lo que es la curva 1. Y que está compitiendo en el día de hoy. En esta apertura del 2005. Con el equipo del Piti y Lovisio. Y bueno, indudablemente intentando lograr un buen resultado. En el Oscar, Alfredo Galvez de Buenos Aires. Decíamos, cuando ahora se vino. Ahora se vino definitivamente. La Verde, decía Eduardo Blanco. Que está compitiendo con el auto del Piti. Lovisio lamentablemente al costado del camino. Ahora, mirá la lucha por la punta. Porque en la 1. Gabriel Rodríguez intenta aguantar. Y Javier Rodríguez. Que por afuera se mete de escolta, me parece. Me parece que lo va a intentar. Efectivamente va Javier, Javier, Javier. Javier Rodríguez a la punta. Javier Rodríguez a la punta, el de Lanús. Salió muy bien pisado de la 1. En el reinicio. En el reinicio Javier Rodríguez. Reinició muy bien la competencia. Entre la 1 y la confitería, el de Lanús. Es el nuevo puntero de la carrera. Segundo Gabriel Rodríguez. Tercero Diego Jullero. Espectacular. Espectacular en el debut. Dentro de los Fiat 1. Estándar mejorado. Javier Rodríguez. Ahora maneja la carrera en Buenos Aires. Cambio importante en la punta. Allí lo vemos al debutante Javier Rodríguez. Transitando ya la zona de la horquilla del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todos muy juntos. La carrera que nuevamente comienza. Otra vez entonces toda la lucha. Toda la emoción del estándar mejorado. Allí ya están transitando la recta apuesta. Van todos los punteros rumbo a la horquilla. Para cerrar un nuevo giro de esta gran final a 20 vueltas. Y vuelve a cambiar la punta en el frenaje de la horquilla. Lo pasaron Gabriel Rodríguez. Y también Diego Jullero. Lo superaron los dos. A Javier Rodríguez. Al de la Nuz. En el frenaje de la horquilla. Cambia. Todo cambia. Se metió tercero. Carlos Herpero. Cuarto quedó Javier Rodríguez. Que veníamos diciendo. Hizo una gran maniobra entre la 1 y la confitería. Para agarrar la punta. Le duró solo una vuelta. Lamentablemente al de la Nuz. Ahora es Diego Jullero. El nuevo puntero de la competencia. Un carrerón hasta aquí de los Fiat 1. Está en el mejorado. Va Carlos Herpero. Intentando superarlo. A Gabriel Rodríguez. Carlos Herpero. Estrenando colores. Dejó el íntegramente rojo. Ahora es todo negro. El auto de Carlito Herpero. Que desde el tercer lugar. Viene metiéndole presión a Gabriel Rodríguez. Que fuera escolta. Hasta hace una vuelta atrás. Nada más y nada menos. Y Diego Jullero. Que quiere escaparse. Ahí lo está haciendo. En la zona del tobogán. Previo al Curvón Reutemann. Usando toda la pista. El puntero Diego Jullero. Segundo Gabriel Rodríguez. Tercero Carlos Herpero. El cuarto Javier Rodríguez. Que ha perdido contacto. Con los tres de adelante. Quinto Mauricio Gómez. En este reentré al automovilismo. El auto entonces. Como decíamos. De Rodrigo Guizani. Que peleó el campeonato 2004. Hasta la última fecha. Aquí también en el autódromo. De la ciudad de Buenos Aires. Ahora de la mano. De Diego Jullero. Que está en la punta. Que va rumbo a la victoria. En esta primera fecha. Y ahora se quiere recuperar. Gabriel Rodríguez. En la succión. Vamos a ver si antes de la horquilla. Puede intentar algo. Diego Jullero. Que mantiene la cuerda por ahora. Se muestra por afuera. Gabriel Rodríguez. Es el tercero. Es Carlos Herpero. Mientras que Mauricio Gómez. Pretende ser cuarto en la carrera. Lo quiere superar a Javier Rodríguez. Pero por ahora no lo viene consiguiendo. Se suma a la lucha. Por ese cuarto lugar. Diego Codas. También Adrián. Que está tonda. En el avance de la competencia. Viene Alejandro Losigio. Intentando superar una máquina. Cuando los punteros van para la uno. La cuerda es para Jullero. Va por afuera. Gabriel Rodríguez. De costado. Ay, 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 ay. Trompo de Gabriel Rodríguez. Trompo de Gabriel Rodríguez. Lamentablemente. Trompo de Gabriel Rodríguez. Se la jugó toda por afuera. En el frenaje de la uno. Se bloqueó el auto. Y al trompo fue Gabriel Rodríguez. Lamentablemente. Perdiendo toda chance. En función de la punta. Se la jugó íntegra. Puso todo lo que había que poner. Jugó 100%. Todas las posibilidades a intentar la victoria. Por afuera en la uno. Lamentablemente. Gabriel Rodríguez. Pierde toda chance. De pelear por el triunfo. Una lástima. Ya estábamos por entrar. En la mitad de competencia. A 20 que tiene. Pactada hasta gran final. Y Gabriel Rodríguez. Que venía. Realmente aguantando en la punta. Algo. Un ritmo. Como decíamos. Espectacular. Ahora Diego Jullero. Está en la punta. Pero se viene. Allí se viene. Carlos Cerpero. Que va en busca. En función de esta primera ubicación. En función de esta lucha. Con Diego Jullero. Del estándar mejorado. Detrás. En la tercera colocación. Ya tiene un podio asegurado. Todavía por supuesto que no lo sabemos. Pero ya tiene el podio. Parcialmente el debutante. El de Lanús. Javier Rodríguez. Cuando también vemos en la cuarta colocación. A Diego Codas. Una excelente actuación. Largo 14. Carlos Cerpero. Es el escolta. Y viene. Y viene. Y viene con un gran rendimiento. Entra en la succión del puntero Diego Jullero. Lo intentará. Irá en busca de la victoria. A ver. Se abre. Va por afuera. Carlos Cerpero. Bloquea. Jullero. Bloquea. Cerpero. En la zona de la 1. Quiere el triunfo. Después de largar 14. Cerpero. A ver. A ver. Va ahí. Cambiando el radio. Vamos a ver qué pasa en la zona de la confitería. Diego Jullero. Suel puntero. Carlitos Cerpero. El segundo. Viene chupado. Ahí en los escapes de Jullero. El puntero y el segundo. Es franca la batalla. Directamente por la punta. La confitería que es historia para los dos de adelante. Para encarar el tobogán. Antes del Reutemann. Ahí lo están haciendo izquierda y derecha. Para los dos de adelante. Viene jugándosela toda. Carlos Cerpero. Llegó hasta aquí. Y ahora va a poner todo. Uno imagina. Para pelear por el triunfo. El curvón Reutemann para los punteros. Que ya toman contacto con la recta del lago. El tercero. Es Javier Rodríguez. El cuarto. Diego Codas. Y aquí está el puntero. El puntero. Diego Jullero. Que logra hacer una pequeña luz. En función de Carlos Cerpero. Y que allí lo vemos entonces transitar. A Carlos Cerpero. Quien había clasificado en la tercera ubicación. A poco más de un segundo. De quien está ahora puntero. Líder en la competencia. Y quien fue el autor de la pole. A la hora de clasificar en el circuito número 8. Aparece en imagen Javier Rodríguez. También Diego Codas. Y Adriante Estatonda. Los que pelean por la tercera posición. Ahí está Diego Codas. Regresando al automovilismo. Regresando al estándar mejorado. Con un auto nuevo. Un cero kilómetro que se construyó en Lanús. Por el equipo de Fernando Lobo. Cierran un nuevo giro los punteros. La recta principal para Jullero. La recta principal para Cerpero. Ahí están. Ingresando a la zona de la 1. Viene muy jugado Cerpero. Que quiere la victoria. Javier Rodríguez cómodo en el tercer lugar. El cuarto es Diego Codas. Que no viene tan cómodo. Porque el quinto. Adriante Estatonda. Que le viene metiendo presión. A ver. A ver. Lo va a intentar Adrián. Lo va a intentar Adrián. Con Diego Codas. Saliendo de la 1. A ver antes de la zona de la confitería. Se aferra a la cuerda Diego Codas. Y aguanta por ahora en el cuarto lugar. Por afuera Adriante Estatonda. Lo va a intentar a la salida. Seguramente cambiándole el radio de giro. Quiere ser cuarto. Estatonda en Buenos Aires. Adriante Estatonda. Que supo pasar en algún momento por la Fórmula 07. Ahora entonces incursionando dentro de los Fiat 1. Estándar mejorado. También ya que estamos repasando algunos pasos de los pilotos. Por las diferentes categorías. Para hablar de Javier Rodríguez. Que se iniciaba en el automovilismo zonal. Allá por el año 97, 98. Dentro de los areneros 1400. Luego pasó al turismo pista. Y ahora está dentro del estándar mejorado. Cuando en la pantalla de automovilismo zonal. Veíamos hace unos instantes. El despiste de José María Rolliano. Que intentará de cualquier manera continuar en la carrera. Y ahora Cerpero. Que otra vez está en los escapes del puntero. Recta principal para los dos de adelante. Diego Jullero manejando la carrera. En la succión Carlos Cerpero. Ahí lo va a ir mostrando por afuera. Aparece Javier Rodríguez. Aparece Diego Codas. Que ahí, ahí, ahí. Se van corriendo. Y me parece ya venían a la par con Adriante. Esta tonda no vaya a ser que se toquen en plena recta. Muchachos. La cuerda para Jullero. A la par por afuera Cerpero. A ver. Si intenta el cambio de giro. Ahí lo va haciendo. Va para la cuerda Cerpero. Va en busca de la punta. Quiere la victoria Carlos Cerpero en Buenos Aires. Pero aguanta por afuera. Ahora le va a quedar la cuerda a Jullero en la zona de la confitería. Queda por afuera Carlos Cerpero. Casi se tocan. Casi se van a la chapa los dos punteros. Cerpero que ya lo busca por todos lados al líder. A Diego Jullero que aguanta como puede en la carrera. Cuando Gabriel Rodríguez viene avanzando desde el fondo. Después de haber seguido puntero. Después del trompo en la uno. Gabriel Rodríguez que quiere volver a recuperar posiciones. Hernán Suárez también detrás. Tratando de avanzar. Con este auto realmente muy bien presentado. Realmente para destacar la presentación del estándar mejorado. En esta primera fecha de la temporada. Los autos realmente muy prolijos. Sobre todo teniendo en cuenta que es la primera fecha. Donde más cuesta poder arrancar la temporada. Y vuelve a poner paño frío Diego Jullero. Que logró hacer una pequeña luz. Sobre el escolta. Sobre Carlos Cerpero. El curvón a Scari para los punteros. La recta que va para la horquilla. Y se escapa y se escapa Diego Jullero en la punta. Aparece a la salida de Scari. Javier Rodríguez que viene viajando solo en el tercer lugar. Y los punteros que ya frenan. En la zona de la horquilla. Y no viene cómodo. No viene cómodo el puntero. Lo vimos bloquear nuevamente. En el ingreso a la horquilla. Se quiere escapar de Cerpero. Que viene muy firme. Y que le viene metiendo presión al líder. Al puntero de la carrera. Regresando al estándar. Y ahora manejando la competencia. Manejando la apertura del 2005. Pasa Rodríguez. Pasa Codas. Pasa Testa Tonda. La lucha. Los tres que pelean por el tercer escalón del podio. Se abre Carlitos Cerpero. Bloquea Jullero. Cerpero medido de cojero. Estaba ingresando al frenaje de la uno. Para intentar capturar la punta. Frena Javier Rodríguez. También bloqueando. Frena Diego Codas. Frena también Adriante. Está Tonda. La pantalla del automovilismo. Que lo veía en primer plano. A Diego Codas. Pasa en su regreso a la categoría. Y los punteros. Que ya dejan atrás. La zona de la confitería. Otra vez en los escapes. Otra vez a la carga. Otra vez a la carga. Carlos Cerpero. Diego. Aguantarán más de media hora de carrera por el ritmo que vienen trayendo en la punta. Realmente muy exigentes. Están exigiendo demasiado. Creo a los autos. Habrá que ver si pueden aguantar más de estos 35 minutos que tiene pactada. Esta gran final del estándar mejorado. Pisa la tierra. Carlos Cerpero. Diego Codas. Diego Codas. Ahora que ha hecho una luz más que importante en esta recta del lago. Ya lo que están. Está negociando la curva de Azcari. Diego Codas. Diego Codas. Como decíamos. Miren. Observen esta diferencia. Diego Codas. Diego Codas. Se va afianzando. Va rumbo a la victoria de esta primera fecha. Y es impresionante el ritmo del auto de Diego Codas. En la zona del Reutemann. Ahí hace una pequeña luz. Y luego en el resto del circuito le descuenta y le descuenta a Carlos Cerpero. Frenan otra vez bloqueando en la zona de la horquilla. Recta principal para los punteros. Un nuevo giro para los de la punta. Diego Jullero y Carlos Cerpero. Y ahora Javier Rodríguez. Que ya no viaja tan cómodo en el tercer lugar. Porque se le vino Diego Codas. Porque se le vino a Adriante Estatonda. La recta principal para todos. Y se abre otra vez. Carlos Cerpero en la uno bloquea. Cerpero agarró el charquito y bloqueó. Y se va al pasto. Y se va al pasto. Semitrompo. A ver si lo puede sacar. Vuelve a la pista. Pero lamentablemente. Lamentablemente Carlos Cerpero pierde todo. Contacto con la punta. Lamentablemente se la jugó toda. Al igual que pasara anteriormente con Gabriel Rodríguez. Frenó sobre el charquito. Se bloqueó el auto. Fue al pasto. Lamentablemente no puede seguir peleando por la punta. Aunque por suerte mantuvo el segundo lugar. Sigue en pista Cerpero. Pero claro. Ahora solidito y solo en la carrera. Y estamos entrando ya en las últimas vueltas de carrera. De esta final. De los Fiat 1 estándar mejorado. Javier Rodríguez detrás. Realmente un auto espectacular. Un ritmo sensacional. Está achicando ahora las diferencias con Carlos Cerpero. Que quiere Javier Rodríguez quedarse con esta segunda colocación. Detrás la lucha planteada por varios de los puestos. Sigue en la punta. Mandando solo, cómodo, Diego Gullero. Que va rumbo a la victoria en el Autódromo Capitalino. Y en la apertura de la temporada 2005. Aquí en el circuito número 8. Y a pesar de venir viajando solo en pista. El puntero Diego Gullero. Que lo vemos en la pantalla de Automovilismo Zonal. Volvió a bloquear en la zona de la horquilla. Sigue acelerando con los dos pies el puntero. Cuando todos transitan la horquilla. Recta principal para el puntero cómodo. Cortadísimo el puntero líder. Cuando sale de los boxes Claudio Pérez. Se abre Diego Gullero. Que tiene tiempo y lugar de sobra. Pero mira. Viene bloqueando. Viene bloqueando el puntero. Quiere seguir bajando los récords de vuelta. Se quiere seguir escapando en la punta. Diego Gullero que no baja el ritmo. A pesar de venir viajando solo en la carrera. Mal domingo para Claudio Pérez. Que ha ingresado ya en más de una oportunidad a la zona de boxes. Algunos inconvenientes mecánicos que realmente le están complicando. Le están poniendo un domingo algo negro para él. Seguramente no está teniendo el resultado que él fue a buscar. A esta competencia del Autódromo de Buenos Aires. Y el cuarto lugar lo disputan dos autos rojos. El rojo fuego de Diego Codas. Y el auto que prepara el Tano Lauro. Y que conduce Adriante Estatonda. Y al rojo vivo viene esa disputa por el cuarto lugar. Ahora logró hacer una pequeña luz. Diego Codas que ya toma contacto con la recta del lago. Y Adriante Estatonda. Combativo si los hay. Ahí está buscando el cuarto lugar y lo va a intentar. Seguramente con todo lo que tiene en el Fiat Uno. Que le entrega el Tano Lauro. Lo superan a Claudio Pérez en la zona del Curbón Ascari. Así está Diego Codas. Estat Estatonda. Y volvemos con el puntero. Cómodo y absoluto líder. Diego Jullero que dibuja el circuito. Número 8. De los car Alfredo Galvez de Buenos Aires. 3.337 metros para este trazado del Autódromo Capitalino. Que lo ve ganar hasta aquí a Diego Jullero. Con comodidad, con solvencia en el Autódromo. Cierra un nuevo giro Carlos Serpero. Lo propio para el tercero. Javier Rodríguez debutando en la categoría. El cuarto Diego Codas y el quinto en la competencia. Adriante Estatonda. Nueva vuelta para los de la punta. Ya negoció la uno. Diego Jullero se le propia ahora a Carlos Serpero. Que de cualquier manera viene cerrando una gran carrera. Largó 14. Y ya se escolta. Ya es segundo en la primera del campeonato. Muy buen trabajo también. El de Alejandro Losigio que largó en la decimotercera ubicación. Y ya estaba peleando por la sexta colocación. Dentro de esta gran final del estándar mejorado. Realmente ahora el puntero. Líder. Cómodo en el autódromo. Con un cielo amenazante. El clima que en cualquier momento se larga a llover en el autódromo. Esperemos que esta competencia pueda aguantar el clima. Y que se pueda terminar de realizar con piso seco. Bueno por suerte la final en ese aspecto viene bien. Se viene disputando con piso seco. Luego de haber visto dos baterías en la mañana. Con lluvia en Buenos Aires. Y donde ahora ya la final es dominada absolutamente y con comodidad. Por Diego Jullero. Que viene disfrutando de este positivo regreso a la categoría. Ahí está dibujando el ocho. Dejó atrás a Ascari y va en busca de la horquilla. Aparece también dejando atrás a Ascari. El escolta Carlos Cerpero. El tercero Javier Rodríguez. Y el cuarto. El cuarto en la carrera que es Diego Codas. Cuando está a punto de perder la vuelta Rodrigo Fernández. En manos del líder. En manos del puntero Diego Jullero. Que ya le resta un giro entonces a Rodrigo Fernández. La recta principal para el puntero. La recta principal para Diego Jullero. Que cierra un nuevo giro. También destacamos el trabajo de Adrián Testatonda. Que largaba en la 24ta colocación de esta final. Y ya está realmente. Allí ya podemos decir. Por los primeros lugares del estándar mejorado. Adrián Testatonda. Que está ya peleando entre la sexta y séptima colocación. Dentro del estándar. Cuando ahora entonces Javier Rodríguez con Diego Codas. Peleando palmo a palmo. Luchando entonces por un podio dentro del estándar. Sí señor. Y casi van a la chapa por afuera. El de Lanús. Le metió presión. Casi van al roce en la uno. Y ahí está. Javier Rodríguez. Aferrado al tercer escalón del podio. El cuarto que es Diego Codas. Y ahí van peleando nada más y nada menos que por ir al podio. Aguanta ahora Javier Rodríguez. Y Diego que utiliza toda la pista para encargar el Curbón Reutemann. Lo están haciendo justamente en estos momentos. En otro mundo el puntero y en otro mundo el escolta. Hablamos de Jullero y de Cerpero. Los dos que plantean lucha. Los dos que presentan batalla en pista son estos dos. Javier Rodríguez y Diego Codas. Lo intentaban a Scar y Diego Codas. Amagó por afuera Diego Codas. Cuando el puntero ya está una vez más ingresando a la zona de la horquilla. La recta principal para el cómodo líder. Para el absoluto dominador de la carrera. Y estamos en la última vuelta de carrera. La última vuelta. Últimos 3.337 metros. Para Diego Cullero. Para Carlos Orpino. Para Javier Rodríguez. Para Diego Codas. Y para el resto del pelotón. Y mirá cómo viene Diego. En la última de carrera. Bloqueando en la 1. Pablo Ríos es otro que hizo un realmente muy buen trabajo. Largó. Decimoquinto. Ya está ahora en la quinta ubicación. Cuando estamos transitando el último giro. Último compromiso para Diego Cullero. Para llevarse esta primera fecha de la estanda mejorado. Para comenzar a dominar. Comenzar a ser el líder del torneo del campeonato 2005. Y otro que viene cerrando un buen arranque del campeonato. Es Alejandro Losigio. El piloto capitalino que ya viene sexto en la carrera. Y que viene cerrando un buen arranque para este campeonato 2005. Lo acompañamos al puntero. A Diego Cullero. En el curvo en Reutemana. Ahí está el contacto con la recta del lago. Dominando a gusto y a voluntad. Esta primera del 2005. En este regreso al estándar mejorado. Altamente positivo. Altamente fructífero. El último compromiso con el Curbón Ascari. A fondo y a la derecha. Y el estilo Gabriel Reyes. Mirá. Saludando a la cámara de automovilismo zonal. Con el brazo izquierdo en alto. Disfrutando de la victoria. Disfrutando del triunfo. El último frenaje de la carrera. Y viene festejando. Y ya festeja Diego Cullero. La horquilla para el puntero. Comienza a flamear. La bandera de cuadros. Porque va a ser victoria. Va a ganar Diego Cullero. En la primera del año. Va a ganar Diego Cullero. ¡Ganó! ¡Ganó Diego Cullero en Buenos Aires! Clasificamos entonces. Primero Diego Cullero. Segundo Carlos Cerpero. Tercero Javier Rodríguez. Cuarto lugar Diego Codas. Quinto Pablo Río. Sexto quedó Alejandro Losigio. Séptimo Adrián Testatonda. Y en la octava lugar Gianfranco Bianchini. Diego, felicitaciones. Llegaste a la primera con muchas posibilidades. Y te llevaste a la victoria. Sí, la verdad. Llegué con todas las ganas. Es el retorno a la categoría. Yo me había ido para el pista. Volví. Y volví con un triunfo. La verdad. Dejame agradecer a la gente que me dio el auto. Alberto Chouri. El colo en el chasis. Porque me entregó un auto excelente. Y bueno. Esperemos que la carrera que viene siga así. Y dejame agradecer a la gente que me acompaña. A toda la gente que está conmigo. Mi papá. Mi mamá. Mi hermano. Gracias por todo. ¿Qué podés contarme lo que fue esa lucha por la punta con Cerpero? La verdad fue muy peleada. La punta es un piloto muy limpio. Del cual yo estaba muy tranquilo. Y no iba a ser ninguna macana ni nada. Pero bueno. Se dieron así la carrera. Y bueno. Dejame agradecer a toda la gente que hoy estuvo acá. Y laburó conmigo en el auto. Carlos. Felicitaciones. La pelea está hasta el último. Igualmente conseguiste un gran segundo puesto. Sí. La verdad que fue una carrera dura. Nos habíamos desacomodado en la serie. Así que largamos 14. Y llegar segundo. Es un puesto bastante importante para nosotros. Y así arrancar el campeonato. Seguramente. Es importantísimo arrancar con un podio el campeonato. Parecía que al final del momento de acelerar llegabas con más potencia que Diego. Pero no. Diego sabía manejar mucho esos tiempos, ¿no? Sin ninguna duda. El auto mío andaba muy fuerte. Lo que pasa que Diego es un bicho difícil de manejarlo acá dentro del autódromo. Y sabía dónde cuidarse para no darme el lugar, digamos, para poderlo pasar. Pero bueno. Estamos muy contentos. Sobre todo porque, bueno, armamos el auto en 30 días para poderlo traer después del receso. Y lo que ha trabajado mi viejo Javier, Goofy, el gurí en el taller, no tiene nombre para poder estar hoy. Así que terminar arriba del podio es importantísimo. Dame un segundito para agradecerle a la gente que me apoya económicamente. La gente de Cruz Malta, la gente de Arroz Gallo, la gente de Antártida, la gente de Lisway y la gente de Viacar. Javier, felicitaciones. Un gran tercer puesto. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a las felicitaciones. Y creo que sí, que fue una excelente carrera. Y un muy buen tercer puesto. ¿Qué tenés para comentarme de la final? Mirá, la final fue peleada todos los puestos. De que arranqué séptimo. Bueno, peleé puesto por puesto. Me tocó tocar con el Tano Barrazo, con Cerpero, a la chapa íbamos, veníamos. O con otro tito más rojo, que no recuerdo el nombre, Cobas. La verdad que estuvo muy peleada. Me tocó por un rato acariciar la punta por una vuelta. Pude estar primero. Y bueno, estoy muy, muy feliz por cómo anda el auto. Por toda la gente que laburó en él los últimos días. Que hicimos un sacrificio muy, muy grande para traerlo sobre la hora. Y por supuesto por las publicidades que hacen todo lo posible para que el auto esté en pista. Le quiero agradecer a todos ellos, compartirlo con los que me quieren bien. Y mis agradecimientos a toda la categoría que me recibió de muy buena manera. Y estoy muy feliz por eso.